Vean esta belleza de calendario de adviento de Shiglam, es una camarita Vean, es en forma de camarita, sí luce de la parte de atrás y trae 12 cajitas con 12 sorpresas diferentes Obviamente que vamos a ver todo lo que trae Ok, comenzamos con el número 1, ¿dónde está el número 1? No veo el número 1 Ok, es un tombo para los labios, trae delineador, trae glittercitos Trae este que es un lip de Isler Lip Gloss Y la brochita para que te apliques todo de así, está súper súper bonito No sé si ahí se distinguan, pero amé los brillitos Esto es muy difícil Hydrating Primer, base hidratante de Blueberry más AHA, que no sé qué es Ok, esto es una base hidratante, o sea, para antes el maquillaje de Blueberry Vean qué bonito el empaque Oigan, esta ya la había visto, ya la había visto por ahí Vamos a ver a qué huele En efecto, huele a Blueberrys 0.3 ¡Qué hermoso! Pueden ver desde ahí, eyeshadow Es una sombrita de brillitos No están, no te pases Vean esto No manches la pigmentación tan, tan, tan padre Pero me voy a poner una poquita Por poquito me puse Y vean qué bonitos brillitos, así muy sutiles Vamos con el 04 ¿Dónde está el 04? Por aquí Creo que es otra sombrita Vean, está súper bonito también ¿Qué es esto? Vean qué bonito el empaque Y es ruborcito Oh my God Es en polvito Y en crema A ver, vamos a ponernos un poquito Uy, qué bonito color Por acá un poquito en polvo Quedo así medio rara Déjenme lo difumir Y el empaque está súper, súper bonito Me combina Amo estos rubores de Shiglam Son los mejores, literal O sea, todo mundo sabe que son los mejores Y este tono justo me encanta Es el que uso Creo que es el que traigo puesto Si quieren rubores buenos, bonitos, baratos Los de Shiglam se los recomiendo, de verdad Y estos, estos que son así líquidos Y traen el aplicador ya Amamos Oh, qué bonito Creo que es Ay, trae su, este llaverito peludito O sea, según yo Es un labialcito O un gloss Pero vean esto Amé el llaverito A ver, vamos a ponerlo A ver si tiene color o así Ok, solo es glossesito Mmm, huele delicioso 0808, ¿dónde está el 08? Esta paleta de sombras Creo que es una que yo ya tengo Porque amo Sí Son todos los colores básicos En eso Todo lo que necesitamos Para unas buenas Unas buenas sombritas de ojos ¿Qué es esto? Ok, es esta botellita Que no estoy segura De qué es Para el cabello Dice por ahí Shiglam hair Es como que da brillito En el cabello Y es termoprotector Porque dice thermal defense Mmm, huele Huele como perfumito Para el cabello Súper, súper rico Y aparte me va a proteger Oye, qué padre 10 Pequeño cambio de vestuario Porque vinieron los niños A pedir Halloween Entonces me puse Pues el Halloween Para entregarle sus dulces ¿En qué número me quedé? Como que esto Desacuerdos No es lo mío Creo que es el polvo rosa No te pases Este polvo Que tiene compacto Y traslúcido Así al mismo tiempo Yo no tengo el normal Tengo el moradito Y creo que este es el rosa Y ahorita no sé Así Es el tono rosita Literal Ya me faltaba Para tener todos los colores No quiere decir Que pinta rosa O sea, pinta Sí al tono de tu piel Ok, el 11 ¿Qué es esto? Un brillito Para los labios O sea, tiene de que Brillitos y así Súper padre Está hermoso Ya me vi Saliendo de fiesta Y poniéndome estos brillitos Me encanta Ahora sí El último No No Un iluminador Estos iluminadores Yo tengo el otro Déjenme se los enseño Vean Es este que suena así Como en formas de Naves espaciales Lo amo Lo amo O sea, de todos los iluminadores Que tengo Este es el que más me encanta Y ahorita ya lo tengo En rosita Para ser el juego Con el Polvo Es que de verdad Todos necesitan Estos iluminadores Que son así como de Y es que la pigmentación Está wow O sea, vean Les digo O sea, con muy poquito Ya tienes bien, bien iluminado Me voy a poner un poquito aquí ¿Ven? Muy poquito Y ya tengo bien iluminado No sé si ahí se alcanza a ver por la luz Pero 10 de 10 Espérense no se vayan Porque vi que tenía una sorpresita Por acá Que no sé cómo se saca No No, 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 no O sea, de verdad No hubiera sabido ¡Vean! Trae algo sorpresa Vean esto Creo que es un tarjetero Trae de que su llaverito y todo Mira, acá trae para poner tu nombre Sí, es un tarjetero Qué bonito Creo que es una libretita Amo Sí, vean esto A mí me encanta escribir Tanto lo que voy a hacer Que guiones de videos Y cosas así Entonces Me encanta tener como que todo separadito Para cada cosa Entonces una libretita siempre me viene bien Déjame en los comentarios ¿Cuál fue tu producto favorito De este calendario de Adviento? Yo definitivamente Amo los calendarios de Adviento Porque es como siempre una sorpresa Que me va a salir y así Entonces me encanta Pero quiero saber ¿Cuál fue lo que te gustó más? Yo Definitivamente no sé Creo que todo me encantó Me encantó todo Mejor déjame en los comentarios Y te leo a ti